¡Bendiciones! Soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, cuatro facetas de Dios que te aseguran tu victoria en medio de tiempos de aflicción. La vida tiene diferentes facetas. La misma Biblia lo dice, tenemos días buenos, tenemos días malos. Hay caminos donde vamos que son allanados, hay otros que encontramos montañosos. Hay días muy felices, hay días muy tristes. Hay tiempos de salud, hay tiempos de enfermedad, hay tiempos de gozo y hay otros tiempos que son de aflicción. Hay tiempos donde tenemos mucha abundancia, pero también hay tiempos de escasez. Y es porque la vida tiene diferentes colores, la vida tiene diferentes facetas. No siempre estamos arriba, muchas veces tenemos altibajos, porque la vida es adornada con diferentes momentos, con diferentes circunstancias. Por eso hoy, el Espíritu Santo nos quiere recordar cuatro facetas de Dios. Son cuatro facetas demasiado importantes que nos van a asegurar la victoria en medio de los momentos de tribulación, en medio de los momentos de aflicción o de angustia. Yo quiero que hoy compartamos en el Salmo 27. El Salmo 27 es muy poderoso, es uno de mis Salmos favoritos. Y en el versículo 1 vamos a encontrar esas cuatro facetas tan importantes que tú y yo no podemos olvidar en los tiempos de adversidad. El Señor nos dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? En este solo versículo podemos notar cuatro facetas de Dios que van a asegurarte tu victoria, que te van a asegurar un futuro de bendición, de gozo, de paz, de prosperidad, de estabilidad y de triunfo. Primero, el Señor es tu luz. En medio de ese momento difícil, en medio de esa adversidad, hay algo que es muy normal y lógico y es verlo todo oscuro. Siempre que pasamos por ese tipo de circunstancias, vemos como que todo es oscuro, todo es negro, todo es tinieblas. Es más, hay personas que usan un dicho que dice que todo lo estoy viendo como un túnel que no tiene salida. Pero allí, en esa oscuridad, en ese momento de dificultad, Dios siempre será tu luz. Ese texto nos dice que Él es nuestra luz. Él es esa luz al final del túnel. Él es esa luz que va a iluminar tu camino. Porque cuando tú no sabes qué camino tomar, nosotras, como mujeres de Dios, debemos buscarlo a Él para que Él ilumine. Él sabrá iluminar nuestro sendero. Él sabrá iluminar nuestro momento, nuestro caminar. Y Él nos va a dar claridad en ese momento difícil porque el Señor es nuestra luz. Segundo, según el versículo, dice que el Señor es tu salvación. En medio de la adversidad, perdón, Él es tu salvación. Él es tu salvador. En ese momento difícil, muchas veces nos equivocamos y creemos que nuestra salvación es que nos den un préstamo, que nuestra salvación es que un pastor me unja con aceite para recibir esa sanidad, que tu salvación viene de que un pastor regaña a tu hijo para que deje las drogas. Pero no es así, mi amada. Este texto nos dice que Él es nuestra salvación. No sé de dónde va a venir tu problema, ni de dónde viene tu problema, tu aflicción o tu momento difícil. Y yo no sé a dónde ese problema quiere llevarte o quiere conducirte, pero yo sí sé de dónde viene la solución. Mira hacia arriba. Tu solución viene del cielo, viene de nuestro Dios, porque Él es nuestro libertador. Él es quien nos rescata. Él es quien nos salva. Él es nuestra verdadera salvación. Tres. El Señor es tu fortaleza. En medio de la adversidad, en medio de tu problema, siempre, siempre, usualmente, faltan las fuerzas. Nos debilitamos, nos cansamos, porque ese momento de dificultad se roba esa energía. En la adversidad, nos consumimos, nos desgastamos, pero ahí estará Él dándonos fuerzas, dándonos vigor, dándonos fortaleza, porque Él es nuestra fortaleza. Él nos dará las fuerzas. Dice la palabra que nos dará fuerzas como las del búfalo. Un búfalo es demasiado grande, es demasiado imponente, demasiado poderoso. La palabra nos dice que Él nos dará fuerzas como las de ese animal, fuerzas sobrenaturales. Por eso, la palabra también nos recuerda que hay un texto maravilloso que nos dice, Diga al débil, fuerte soy, con poder del Señor. Así que cuando tú te sientas muy debilitada, cuando tú sientas que ya no puedes más con esa carga, con ese problema, recuerda lo que dice la palabra. Diga al débil, fuerte soy, con poder del Señor, porque Él es tu fortaleza. Y como punto número cuatro, el Señor es tu protector. Di conmigo, el Señor es mi protector. En medio de la adversidad, nos sentimos desprotegidas muchas veces. Se nos olvida quién es nuestro verdadero protector. Y vemos nuestros enemigos muy, muy grandes, porque eso es lo que suele hacer el enemigo cuando estamos en momentos de crisis. Hace que el enemigo, que la circunstancia se engrandezca y hace que nosotros nos veamos pequeñas, Diminutas, insuficientes, incapaces. Porque la aflicción daña nuestra autoestima. La aflicción daña lo que verdaderamente nosotras somos como hijas de Dios. Daña nuestra autoestima y engrandece a nuestros adversarios. Pero sabes, en medio de ese momento, Dios está ahí como poderoso gigante para guardarnos, para protegernos. ¿Protegernos de qué? De toda obra del mal, de todo tiempo difícil, de todo enemigo que se levanta contra nosotras. Él es nuestro amparo. Él es nuestro defensor. Él es nuestro guardián. Así que hoy Dios nos está diciendo cuatro facetas demasiado importantes. Dios es tu luz. Él es tu salvación. Él es tu fortaleza. Él es tu protector. Si nosotras nos apropiamos de estas cuatro facetas de Dios, de lo que él verdaderamente es para nosotras, y le callamos la boca al enemigo cuando nos está diciendo mentiras y creemos, decidimos creer que Dios es esto para nosotras, mira lo que nosotras vamos a obtener. Salmos 27 del 2 al 3. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Amén. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Tú y yo no podemos evitar la oposición, la adversidad, el problema, el ataque. No lo podemos evitar, perdón. Pero nosotros sí podemos levantarnos con fe. Podemos creer lo que Dios nos está diciendo. Nunca debemos olvidar, mi amada hermana. Durante esta semana que comienza, nunca olvides. Él es nuestra luz. Él es nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza y Él es nuestra protección. No lo olvides. Porque estas cuatro facetas de Dios son las que nos garantizan la victoria en tiempos de dificultad. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Pero sí conozco el Dios que nos cuida y que nos guarda. Y Él nos dará la victoria. Él te dará la victoria si tú estás esperando sanidad. Él te dará la victoria si tus enemigos te atacan. Él te dará la victoria si tienes problemas financieros. Él te dará victoria con tus hijos en tu matrimonio y en todas las áreas de tu vida. Aprópiate de estas cuatro facetas que el Señor nos está recordando el día de hoy. Allí donde tú estás, yo te pido, cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Padre, yo te doy gracias por esta semilla. Gracias por recordarnos que tú eres nuestra luz, nuestro amparo, nuestra salvación, nuestro protector. Padre, gracias porque no estamos desamparadas. Gracias porque tú nos cuidas, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque nos valoras, porque somos importantes para ti. Permítenos confiar en ti. Permítenos creer, Señor, que todo lo que tú nos dices en tu palabra es real. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque somos incapaces muchas veces, porque muchas veces viene la tentación de no creer, porque muchas veces queremos rendirnos. Pero hoy decidimos en el nombre de Jesús creer en estas cuatro facetas que tú eres para nosotros, nuestra luz, nuestro amparo, nuestra salvación y nuestro pronto auxilio. Le ponemos en tus manos, Señor, esta semana y declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre nosotros que nos garantiza la victoria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Te amo, te bendigo. Esto ha sido Semillas de Fe. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!